Bien, en un video anterior definimos la ley de Colón, la fuerza eléctrica entre dos cargas de una manera escalar, pero debemos recordar que la fuerza es una forma vectorial, entonces debemos definir también la ley de Colón, es decir, la fuerza eléctrica en forma vectorial. Entonces, si tenemos dos cargas, por ejemplo, del mismo signo separados una distancia R, Q1 y Q2, vemos que la fuerza eléctrica en forma vectorial de Q1 sobre Q2 estaría dado por la constante eléctrica, que también vimos el valor en el video anterior, por la multiplicación de las dos cargas, es decir, Q1 por Q2 sobre R al cuadrado por un vector unitario. Este vector unitario está dirigido en la línea que une a Q1 y Q2 sobre la distancia al cuadrado, donde esto también es un vector, vector posición. Entonces, la que vemos acá es la forma vectorial de nuestra ley de Colón. Nos va a servir cuando vayamos a encontrar la fuerza eléctrica y donde estén presentes más de dos cargas en distintas configuraciones geométricas. En un próximo video vamos a ver una aplicación de esta ley de Colón en forma vectorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!